Buenos días a todos. Se agradezco su acogida y su presencia. I'm so grateful for your presence here. Se agradezco los personajes más importantes que hay aquí, los niños. The most important ones here, children. I will ask God to bless them. Señor, Padre nuestro de todos, Father of all, bendice a este pueblo. Bless these. Bendice a cada uno de ellos. Bendice a sus familias. Bless the families. Dales lo que más necesitan. Bless them all. Y les pido, por favor, a ustedes. And I ask you all, please. Que recen por mí. To pray for me. Y si entre ustedes hay algunos que no creen. And if there are among you any who do not believe. O no pueden rezar. Or cannot pray. Les pido, por favor. Que me deseen cosa buenas. To send good wishes my way. ¡Aplausos! Gracias. Gracias.